El personero municipal de San Gil hizo el anuncio de la convocatoria abierta a ciudadanos que quieran participar de las veedurías ciudadanas sobre las obras de la variante de San Gil. A empezar a hacer el trámite, a hacer la respectiva convocatoria para la realización de tres veedurías. Pero inicialmente queremos ponernos en contacto con la Cámara de Comercio de Bucaramanga para mirar qué ejercicio van a hacer ellos al respecto. Sí, desde la Cámara de Comercio van a empezar a hacer el llamamiento también para la conformación de veeduría por parte de ellos a fin de que la idea es que se haga una sola pero que se haga algo que sea realmente representativo y que realmente las personas que ojalá se integren sean gente que tenga conocimiento en la materia porque son proyectos altamente especializados. Entonces vamos a hacer ese llamado, vamos a convocar a una reunión por parte de la personería municipal de San Gil específicamente para la conformación de esas veedurías. Pero como les digo, antes tenemos que comunicarnos con la Cámara de Comercio para mirar si ellos efectivamente van a hacer lo mismo o cómo lo piensan hacer porque entendamos que la Cámara de Comercio pues tiene la facilidad de que ellos pagan a algunos profesionales que hacen parte de estas veedurías. Es lo que ocurrió con el caso del antiguo proyecto que se estaba realizando en el aeropuerto, lo mismo que en la vía San Gil-Charalá, donde algunos profesionales pues tenían una mensualidad y podían dedicarle una cantidad de tiempo exclusivamente al proyecto. El representante del Ministerio Público dice reconocer que hay unos sectores que resultan un poco perjudicados con el trazado de la variante, a lo que el personero respondió. Tenemos ya una posición clara de la empresa contratista, ya sabemos exactamente cuál es el trazado, hay desde luego inconformidad en algunos momentos por parte de la ciudadanía y especialmente por quienes resultan afectados y hemos visto personal del barrio El Mochuelo que está pues preocupada porque indudablemente algunos de sus predios se ven afectados, sin embargo, tal como lo explicó el funcionario de la Procuraduría que viene para acompañar esta socialización, pues esa inquietud ya se le había trasladado tanto a Limbías como a las empresas contratista e interventora, ellos hicieron la revisión pero manifiestan que técnicamente es imposible salirse más hacia las afueras por cuanto las condiciones del terreno ya no se lo permite. No obstante, la personería estará acompañando a la comunidad que se sienta afectada para recepcionar sus quejas y hacer los respectivos trámites ante los entes competentes, dijo el personero.